Número 32 al versículo 7 y 8 Y antes hermanos de continuar quiero darle las gracias primeramente a Dios Por la oportunidad que nos dio de estar acá A nuestro pastor Manuel González por la oportunidad también que nos dio de predicar Y también a ustedes hermanos por haberme aguantado Les pido disculpas por cualquier situación Y esperamos que si Dios así lo quiere, seguirnos viendo Segundo libro de crónicas capítulo número 32 versículos 7 y 8 El título del sermón para esta tarde, los desafíos de la vida Ya vamos a ver hermanos que es un desafío Es un reto, ustedes aceptaron el reto, el desafío De estar hoy por la tarde en la casa de Dios Segundo de crónicas capítulo 32 versículos 7 y 8 Vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu Y dice así, quiero que me acompañe Versículo 7 dice, esforzados y animados No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria Ni de toda la multitud que con él viene Porque más hay con nosotros que con él Con él está el brazo de carne Más con nosotros, ¿quién está hermanos? Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá Vamos a orar y le decimos a Dios y Padre que está en el cielo Venimos Dios Todopoderoso en esta hora En esta tarde Señor, a darle gracias Padre bendito por la oportunidad Que nos da de terminar un día domingo más en su casa De iniciar Señor una nueva semana La última del año 2020 Señor En sus caminos, en su casa Gracias amado Dios por las personas, por los hermanos que hicieron ese tiempo aparte Señor Gracias por su hermana Blanca Lobo que está en su casa Bendito Dios por su hija Porque los sacó también de ese problema, de esas enfermedades Padre celestial y por todos aquellos Padre bendito Que a lo largo del año han sido fieles Señor Si han faltado por alguna necesidad grave Señor Pero aquí están Le pido perdón Señor por mis faltas, por mis pecados Y le pido que me use Que no sea yo el que hable Padre amado Porque yo no tengo nada bueno que decir ni que dar Pero con su ayuda Señor Esa palabra va a fluir por medio de mi boca Y que pueda exhortarnos a cada uno de nosotros Que nos pueda edificar y consolar por medio de ella Úseme Padre Eterno, Espíritu Santo Toma el control de todo mi ser Y también que cada uno de los hermanos Ayúdenme Señor a abrir esos oídos espirituales Para que su palabra pueda penetrar en nuestra mente y nuestro corazón Y atesorarla y ponerla por obra Ayúdenme Señor a enfrentar esos problemas Esos desafíos, esos retos que vienen Para con cada uno de nosotros Señor Porque sabemos que con usted a otro lado somos más que vencedores En el nombre del pozo de Cristo, amén y amén ¿Puede tomar asiento hermano? Bueno, acabo de darle una porción acerca de lo que es Cuando un rey llamado Seneca Quería invadir a Judá Y el rey Ezequiel hermano Estuvo como todo humano Tenemos temores, tenemos miedo Pero él se acordó De Dios Y le dijo al pueblo Reunió al pueblo Dice que cerró la cisterna Cerró todos los ¿Cómo se llama? Alzó torres Hizo muros Y un montón de situaciones hermano Pero al final Reunió al pueblo Y fue lo que le dijo en el versículo 7 Dice Esforzados y animados No temas y tengas miedo del rey Hermano Van a haber problemas Van a haber necesidades Dificultades Pero La palabra de Dios le dice que no temas Muchas veces el enemigo El diablo Como decía por ahí mi abuelo Nos quiere asustar con el petate Del muerto Poniendo situaciones difíciles muchas veces A nuestro En nuestro camino Pero hermano Confiemos en Dios Pongamos en Dios Esas cargas Como decía la alabanza Y él va a hacer el resto ¿Y qué es un desafío hermano? Dice que es la acción de desafiar Es un reto Que hace referencia A competir Retar O provocar A alguien Ese es un desafío Si algún joven le dice Mirate desafío A un juego de play Cuatro O no sé si salió el cinco Es un reto O si alguien le dice Mirate Reto Para que vayas por la tarde Del día domingo A la iglesia Pero también hermano Hay situaciones Que muchas veces Son retos Que el mundo O el enemigo los hace Y además En traducción hermano Es increíble Ver Y oír Que muchos Cristianos Y muchas personas Del mundo secular Hermano Tiene sus dudas Tiene sus problemas Sus necesidades Pero muchas veces Lo llenan con otra cosa Pero Vamos a referir A nosotros como cristianos Que es increíble hermano Ver Y oír Que muchos Cristianos Vivimos Llenos De temores Llenos de dudas De incertidumbre hermano Por lo que pasará mañana O el nuevo año Y es cierto hermano Como Se ha dicho siempre Este año ha sido difícil Desastres naturales La pandemia Que ya tiene más de un año De estar Porque comenzó Como ahí Por los finales De noviembre Muertos Contagiados Falta de empleo Un montón de situaciones Hermano Pero Pero hermano Nosotros estamos aquí Amén Quizá Nos faltó Un poco De alimento O algo Pero hermano Pero quizá Dios permitió Eso para que Rebajemos un poco O si a Dios Alguien le quitó El empleo Para que descanse Porque yo conozco Personas que Viven trabajando Y dicen Si no He tenido vacaciones En 15 años Y siempre las he trabajado Y ahí Pero Dios permitió Que las descansaran Pero muchos hermanos Vivimos llenos de temores Dudas Incertidumbres Por lo que va a pasar mañana Hermano Dice la palabra de Dios Que cada mañana O cada día Tiene su propio Afán Es cierto Que como Como humanos Como padres Como Sociedad Tenemos que hacer planes Como trabajar Como lo que vamos a querer Pero igual hermano Dejémoslo todo En las manos de Dios Hermano Como decía Todos esos problemas Todas esas dudas Cuando tenemos Un Dios Todopoderoso ¿Cuántos lo creen? Hermano Que eso no se le olvide Que usted Es hijo Del rey Que muchos Vivimos como mendigos Pero ese ya es problema De cada uno De nosotros Pero usted y yo Somos hijos del Dios Todopoderoso Hijo del rey Pero hermano Cuando tenemos Ese un Dios Todopoderoso Que nos ha Que no nos ha dejado Libre Que nos ha dejado Perdón Un libro Que es su palabra Que es la Biblia Hermano Creo que todos Tenemos más de un Ejemplar de la Biblia Amén Tenemos Biblia De estudio Biblia de la mujer Biblia de promesas Biblia de Yo tengo esta Biblia Que nuestro pastor Me la regaló Ya con el 2001 A final del 2001 Hoy la estoy usando De nuevo Es la Biblia Thompson Hoy la estoy usando De nuevo La tenía ahí Por ahí guardada Y tengo como Tres por ahí Pero el problema Es hermano Que muchas veces No la analizamos No la leemos Pero hermano Que nos ha dejado Un libro Con su palabra Que es la Biblia En ella hermano Encontramos consejos Amén Quiere consejos Joven Quiere consejos Vaya de los proverbios El libro de proverbios Solo es consejos Para todos Ahí hermano Encontramos consejos Encontramos advertencias Que dice que Si nosotros Somos fieles a Dios Si somos obedientes Él nos va a bendecir Y ahí están las bendiciones A la desobediencia Ahí está todo hermano Encontramos advertencias Encontramos promesas Amén Promesas de bendición Promesas de vida Promesas de prosperidad Etcétera hermano Y que también hermano Es la guía Y el mapa perfecto Y la dirección adecuada De lo que queremos ser O hacer en la vida Creo que todos Los que estamos acá Ya tenemos un propósito Para el nuevo año Amén Nadie sabe Si lo vamos a terminar ¿Verdad? O no Porque de este año Todavía faltan ¿Qué? Cuatro días Pero está bueno Que lo hagamos hermano Tenga propósitos Joven Prográmese Que es lo que Quiere hacer El próximo año Programe los retos Que va a querer superar Hermano Si volvemos A nuestra vista Al pueblo de Israel Vemos que Que fue un pueblo Elegido por Dios Amén Porque Israel Fue elegido por Dios Él lo hizo Su pueblo Y él dijo Que le iba a hacer El pueblo Le entregó la ley Le hizo grandes cosas Para su pueblo Pero Bueno Lastimosamente hermano Si somos Que siempre No estamos conformes Con lo que Dios Muchas veces nos da Pero vemos hermano Que el pueblo Elegido por Dios Y que por su guía Emprendió Grandes cosas Lucharon Grandes batallas Hermano Conquistaron reinos Dice ahí una alabanza Y allá también Creo que en los libros De los reyes En los crónicos Creo que dicen Que conquistaron reinos Pasaron el mar rojo Cuando no sabían nadar Porque Dios lo conocía En el río Nilo Allá en 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 Egipto Dios lo guió Con una luz Con una nube Por el día Y fuego Por la noche Pero si será así hermano Allá con Josué Conquistaron Jericó Pasaron el Jordán Que era grande Y un montón De situaciones Que hicieron Los reyes Pero hermano Siempre se volvieron En contra de Dios Dice que fue un pueblo Que emprendió Grandes cosas Batallas Conquistas Etcétera Porque Dios Estaba a su lado Hermano Y que iba Delante de ellos Abriendo camino Y por detrás Protegiéndolos Y usted hermano Como pueblo de Dios No es la excepción Amén Porque creo que Más de algunos Hemos visto O hemos conocido Personas Que se veían sanas Que tenían Comodidades Que tenían Se veían Con buena salud Pero ya no están Y Dios Ha ido Delante de nosotros En esta pandemia Abriendo ese camino Y por detrás Protegiéndolos También Amén Entonces Debo estar Seguros Hermano Y yo Protegiendo Espero hermano Que usted y yo Seamos del grupo Que quiere Sobrepasar los límites No nos pongamos límites Los límites Los pone el mundo Hermano Allí por las redes sociales Hay un niño Bueno Hoy Creo que esta semana Vi un niño Que era De aquí por Oriente No tiene piernas Y él juega Corre Ríe Dice que le gusta Jugar al fútbol Y no está complicado Tiene 10 años el niño Y dice que quiere ser No me recuerdo exactamente Qué es lo que quiere ser Pero los límites Hermano Los ponemos nosotros Amén Nosotros que tenemos Las buenas Las manos Los pies Y no queremos Hacer un esfuerzo extra Y hay gente Con discapacidad Que logra Grandes cosas Pero si usted y yo Hermano Ponemos a Dios Como prioridad Él también nos va a poner Como prioridad A nosotros Entonces hermano Si usted quiere Sobrepasar los límites Esos desafíos Desafiemos al enemigo Hermano Si el diablo Es el único Interesado Aunque usted y yo No prosperemos No prosperemos Y usted y yo Nos sentamos derrotados Porque eres el interesado Hermano Pero y nada más Pensamos en el nombre De Dios Este año hermano Ha sido irregular En todos los aspectos Ya se lo decía Al principio Malo para muchos Con desastres Han habido huracanes Deslaves Inundaciones No solamente En nuestro país Señor hermano Sino que en el mundo Ya estamos viviendo Los tiempos finales Y la palabra de Dios Se tiene que cumplir Amén Que a nosotros Nos ha tocado ver esto Hermano Gracias a Dios El próximo año No pinta nada bueno Pero ha sido malo Para muchos hermano Con desastres Pandemias Muerte Etcétera Pero hay razones Más que suficientes Para enfrentar los retos Y desafíos Sabiendo que Dios Nos ayudará No sé cuantos están de acuerdo No le tengan miedo Al diablo hermano Si usted ya está vencido Pero Pero él está ahí Retorciéndose Esperando llevarse Cualquiera Mira Como decía nuestro pastor Si la Esta pandemia Ha sido como un colador Para las iglesias No solamente aquí Cuando muchas personas Ya estaban con un pie Y medio afuera Ese fue el empujón Que terminaron Y muchos han vuelto Hermano Volvamos a casa Aquí hay seguridad Aquí hay bendición No sé cuantos lo creen Los caminos de Dios Y vamos a entrar en materia Hermano En medio de la prueba Hermano O problema Alabemos a Dios Que no los quite el gozo Ese El gozo de la salvación Hermano Váyase allá Al salmo Número 111 Versículo 1 y 2 Dice Alabaré a Jehová Con todo mi corazón No sé cuantos están de acuerdo En la compañía Y con En compañía En la compañía Y congregación De los rectos Grandes son las obras De Jehová Buscadas De todos los que las Quieren ¿Cuántos queremos bendición? Entonces busquémosla hermanos Allí están Si aquí hay promesas De vida De prosperidad Si algún joven anda allí Con la intención de casarse Pídaselo a Dios Escúchale la palabra No anden allí Escogiendo al azar Si queremos bendición hermanos Ya sea bendición material Y espiritual Debemos de hacer De Dios La prioridad número uno Amén Ya olvidémonos hermanos De lo que el mundo ofrece Porque todas las modas Ya van a pasar Pero Cristo Permanece para siempre Las modas Que están saliendo Hoy para Navidad Y el nuevo Ya tipo 15 de enero Ya van a desaparecer Pero Dios Ahí va a estar siempre Pero hermanos Si queremos bendición Debemos de hacer De Dios La prioridad número uno Pero muchos No la recibimos Esas bendiciones hermanos ¿Por qué no buscamos a Dios? ¿O no deseamos obtenerlo? Nos gusta vivir Un cristianismo Así La hay Y no tener Grandes compromisos Yo creo que muchos Dieron gracias a Dios Porque se terminaron Los ministerios Del servicio Ya se van a reabrir El miércoles Parece que como Un servidor O no sé qué día Pero hermanos Pero muchos No lo buscamos ¿O por qué no lo queremos? El próximo año hermanos Luce desafiante Como vienen Las pronósticos Vienen diferentes Ya descubrieron Creo que dos cepas Más fuertes De las que ahorita Es el El coronavirus Allá en Brasil Ya está cerca Y allá en En Europa Israel este día Comenzó su Segundo confinamiento No sé hasta cuándo Alemania ya cerró Francia España Todos los países Han cerrado su frontera Canadá No sabemos Cómo viene eso hermanos No sabemos Si se va a volver A cerrar la iglesia Esperamos que no Pero el próximo año Luce desafiante Para muchos Pero hermanos Si los enfrentamos A la manera de Dios Será de grandes bendiciones No sé cuánto lo creen Este año A pesar de todo Hemos recibido Grandes bendiciones A muchos Los ascendieron En su trabajo A otros Obtuvieron Otros beneficios Que solamente Dios los puede dar Hermano Porque todo eso Solamente Dios Los puede dar Número dos No hay por qué Tener miedo hermano Cuando dicen amén Si siempre Nos presentan Lo mismo Váyase ya de nuevo A segunda de crónicas Al capítulo 32 versículo 7 Con el que comenzamos Dice Esforzaos y animados Esfuérces hermano Anímese No temáis Ni tengáis miedo Del rey de Asiria No tengáis miedo De lo que viene hermano Dice Ni de toda la multitud Que con él viene Vienen un montón De problemas Situaciones Recortes en el trabajo Pero no tengáis miedo Dice Con todo lo que Él viene Porque más Hay con nosotros Que con él Cuanto lo creemos Más hay con nosotros Hermano Que usted no puede ver Esos ángeles Que acampan a su alrededor Pero Dios los envía Y los ha protegido Muchas veces En el camino En su trabajo De algún accidente Y mucho que lo que decimos Ah que tengo suerte No hermano Es que Dios está protegiendo A sus hijos No tenga miedo hermano Hermano Si ustedes y yo Confiamos en Dios Él mandará Sus huestes celestiales O sus ángeles Para que lo proteja Y lo ayude Que dice el Samos 34 7 El ángel Ah Alrededor de quien Ah De los que lee Temen va Que si Es cierto que Dios En su misericordia También Acampa alrededor De aquellos Que muchas veces Somos rebeldes Y nos daba Siguientes oportunidades Pero dice que Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende De todos problemas Entonces hermano No hay por qué Tener miedo Si el enemigo Hermano Quiere El enemigo Lo que quiere Conquitar Nuestra vida Ofreciéndonos Cosas diferentes Ofreciendo hermano Un menú Diferente Cada día Porque el mundo Así es Para hacernos Volver atrás Quiere conquistar Nuestra vida Hermano Quiere conquistar Nuestra mente Poniendo Cosas diferentes No vayas a la iglesia No te congregues Mira que allí Este año No has logrado nada Y montos de situaciones Hermano Y esa es la lucha Diaria que Usted y Dios Debemos de tener Porque hoy hermano El enemigo Está usando Hasta la propia Familia Para enfrentarnos Pero quiere conquistar Nuestra mente Hermano Y nuestro corazón Poniendo cosas Agradables A la vista Y en nuestro camino Pero si tomamos Hermano Del consejo De Dios Lo vamos a vencer En el nombre De Dios Todo es posible Que el próximo año Hermano Sea de conquista Joven Adulto Si usted y yo Hemos dejado Algo pendiente En el mundo A estudio O conquistar algo Retomémoslo En el nombre De Dios Para que conquistaran El monte Ever Creo que es el más Grande El más alto Del mundo No fue En el primer Intento Fue en varios Hubieron caídas Hubieron un montón De situaciones Rasguño Pero al final Lo conquistaron Hoy es más fácil Porque con un helicóptero Se sube Pero hermano No es así Que el próximo año Hermano Sea de conquista Y no importa Que problema Haya Por enfrente Dice en su palabra Que todos lo podemos En Cristo Que nos Fortalece Amén Pero muchos No queremos Tomar los retos Que el mundo Nos pone O muchas veces No queremos Atender el llamado De Dios A nuestra A nuestra Vida Porque yo les aseguro Hermano Que más de algún Joven Más de alguna Persona adulta Dios Le ha hecho Un llamado En esta iglesia Para que se vaya A preparar A un seminario Para que le sirva Pero muchos Quizás no se sienten Capaces Hermano Y al principio Yo así era Ya les he contado La historia Que el diablo Un año Me rebotó Y me dijo Que no Me cerró Las puertas Pero yo dije No Y así debe ser Joven Si usted tiene Un anhelo Un sueño Échelo a andar En el nombre De Dios Número tres No dudemos Hermanos De la presencia De Dios En nuestra vida No digamos Dios me abandonó Porque no es así Los que los alejamos Somos nosotros Él siempre está Presto A escuchar El clamor Que es cierto Muchas veces Deja que Nos vayamos A dar una vueltecita Allá por Egipto Pero muchas veces Nos hace volver Aporreado Pero volvemos Váyase allá A Isaías 41 10 No temas Hermano No dudes De la presencia De Dios Dice No temas Porque quien Está contigo Eso le dice Dios Hermano No es palabra Mía Es palabra De Dios Dice No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy Tu Dios Que te esfuerzo Mira hermano Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mí Entonces ¿Por qué tenemos miedo? Hay una alabanza Aquí que dice Que a mí No me preocupa Ni la muerte Dice De lo temprano Tenemos que morir Hermano Solo que hay que estar Preparado Yo creo que este mundo Ya no aguanta Y aquí hay muchos problemas Y pero Y allá en el cielo Hermanos Y vamos a ir a adorar a Dios Pero no se preocupe Hermano Dice que Dios Está con usted Si llega la prueba Hermano No se saliente Usted no está solo ¿Cuánto lo creemos? Dice su palabra Que aunque mi padre Y mi madre Me dejara Con todo Dice Dios Que lo va a recoger Y mucho Y Dios es fiel Hermano ¿Cuánto lo creemos? Dios es fiel Su presencia Es real Hermano A los que le buscan Y temen Vaya Si hay un poquito Adelantito En Isaías 43.10 Otro versículo 43.2 Perdón Dice Cuando pases Por las aguas Los problemas Hermano Yo estaré contigo Y si por los ríos No te negarán Cuando pases Por el fuego ¿Qué dice ahí? No te quemarás Ni la llama Entonces hermano ¿Por qué tenemos miedo? El problema hermano Que todas las promesas Todas las palabras De Dios Están aquí En la Biblia ¿Sí o no? Pero muchas veces El problema Es que nosotros No la abrimos ¿Amén? Yo he visitado Lugares cristianos Que tienen una Biblia Más grande que esta En el Salmo 91 No hay en la sala Y allí no pasa La página Toda amarillenta Toda llena de cosas Pero si nosotros No la escudriñamos Por eso dice hermano Cuando pases Por las aguas Los problemas Las dificultades Siempre van a haber Dice yo estaré contigo Y si por los ríos Hermano Ya hay ríos Caudalosos Pero los ríos También representan Problemas Dificultades Dice no te negarán Cuando pases Por el fuego ¿Cuál es el fuego? O aquel problema Grande hermano Esa enfermedad Que muchas veces Los doctores dicen Mira aquí Ya no hay cura Pero la última palabra La tiene siempre Dios Entonces no tenga miedo Hermano Dios no lo abandonará Nunca hermano Nunca le va a dar La espalda Siempre le dará La mano Para sacarlo Del problema ¿Cuánto lo creemos? Aunque nosotros Seamos siempre infieles Mal hablados Mal pensados Que seamos chambrosos Pero hermano Dios siempre está ahí Siempre presto A escuchar la voz De sus hijos Pero no nos olvidemos Hermano Decía alguien por allí Olvídate Donde estás hoy De donde estuviste ayer Donde estuviste en la mañana Pero nunca te olvides De donde Dios te sacó De allí hermano No nos olvidemos Número cuatro No nos desviemos Del camino hermano Hoy está fácil Desviarse de los caminos De Dios Váyase ya Al proverbio Número 18 Versículo 1 No nos desviemos Dice Su deseo Busca El que se Desvía Y se entremete En todo Negocio Mira hermano El diablo Pone negocios Pone ofertas De trabajo De muchas situaciones Que nos van A alejar De los caminos De Dios No todos los negocios Son buenos hermano Hay que aprender A Como les dije Era A hacer números Para hacer un negocio Y pidamos La dirección de Dios Porque no todos Los negocios Son buenos Hay negocios Susos Hay negocios Hay Trabajos Que nos van A quitar El tiempo Que le dedicamos A Dios Porque a un trabajo Le van a decir Mira usted Tiene que trabajar Horas extras De las 6 A las 10 De la noche Todos los días O los días Que vengamos Al culto Y el enemigo Así es hermano No todos los negocios Son buenos Hay algunos Que pueden desviar A un cristiano Del camino correcto Hermano Amén Número 5 Hagamos de Dios El número 1 ¿Cuántos están dispuestos? Dice allá Mateo 6 33 Un versículo Muy conocido ¿Qué es lo que dice? Más Buscad Primeramente ¿Qué? El reino de Dios Y su Justicia Y todo lo demás Hermano Será Por añadidura Busquemos Primeramente A Dios Hermano Cuando buscamos A Dios Hermano Antes que al hombre Y aquí hermano Entra el amigo Aquel gran amigo Que le dice Mira voy a estar Con vos En las buenas Y en las malas Vos sos Michero Vos sos Que aquí Que allá Si comemos Vamos a comer Los dos Y aquí Si no comemos Pues vamos a aguantar Pero cuando viene La necesidad Cuando viene Un problema Difícil Aquel Dice Que amigo Hermano Es el primero Que se aleja Así que Si Antes de buscar Al hombre Hermano Al amigo A los padres A los médicos A cualquier Persona Busquemos Primeramente A Dios Y si nosotros Hacemos de Dios Hermano El número uno Él va a ser De nosotros También Unos hijos Predilectos Amén Así como su hijo El que se porta bien Que es estudioso Que hace caso Que hace oficio Usted siempre lo premia Y no le niega nada Pero aquel hijo Rebelde Que no le gusta Trabajar Que le gusta Estar solo viendo Televisión Solo viendo El teléfono Cuando llega Donde el padre Que es lo que dice Mira pero Uno has hecho esto Y te dije Que hicieras esto Y muchas veces Así es Dios Con nosotros Nosotros podemos Llegar delante De la presencia De Dios A pedirle Pero depende De él Si nos lo da O no Depende Como nosotros También nos portemos Con él Amén Pero hagamos De Dios Una prioridad Número uno Hermano Ya les dije En vez de las pruebas Y los problemas Hermano Alabemos a Dios No Que no se le quite eso Que está enfermo Cante La alabanza A Dios No hay por qué Tener miedo Hermano No dudemos También de la presencia De Dios A nuestro lado Si usted alguna vez Se ha sentido solo El diablo Le ha puesto Ese pensamiento Pero Dios Nunca se ha ido Y no nos desviemos Del camino Hermano Y también Hagamos de Dios El número uno Y para concluir Hermano Váyase ya otra vez A crónicas Donde estábamos Váyase al capítulo 31 versículo 20 21 Dice De esta manera Hizo Ezequías En todo Judá Y ejecutó Lo bueno Recto Y verdadero Delante de Jehová Su Dios En todo cuanto Emprendió En el servicio De la casa de Dios De acuerdo con la ley Y los mandamientos Buscó a su Dios Lo hizo ¿De cómo lo hizo hermano? De todo Corazón Y fue Prosperado Aquí hermano Es cuando Ezequías Reorganiza el servicio De los sacerdotes Y levitas Ya se habían olvidado Del servicio a Dios El templo estaba Cayéndose Los sacerdotes Se habían Prostituido Con otras cosas Pero el rey Ezequías Reorganiza todo esto Y dice que todo Lo hizo de todo corazón Dice que buscó a Dios Y lo hizo de todo corazón Y fue Prosperado hermano Del servicio a Dios No es en vano No es en vano El trabajo para Dios No es en vano Y si usted tiene oportunidad De trabajar para Dios Hágalo hermano Busque cualquier ministerio Busque cualquier cosa Para trabajarle a Dios Hermanos Para enfrentar los desafíos Y vencer Es necesario Reorganizar nuestra vida Hoy Si usted quiere Hoy El 31 de diciembre Siéntese Y medite En lo que Se hizo este año Lo malo Y lo bueno Y lo que queremos ser Para el próximo Reorganicemos nuestra vida Busque una agenda Pongamos Comencemos otra vez A anotar lo que queremos Dice nuestra hermana Alexandra Que ella siempre Anota las peticiones Y es buena hermano Porque muchas veces Lo olvida Pero reorganicemos nuestra vida Veamos cómo está Nuestro servicio a Dios Cómo fue nuestro servicio A Dios este año Cómo está nuestra comunión Con Él Le buscamos Le adoramos Le alabamos Leemos su palabra Para cuando vengan hermano Esos problemas Estemos confiados Y seguros De que Dios Estará A nuestro lado Vamos a orar Le decimos Buen Dios y Padre Gracias por su amor Señor gracias Porque me permitió Dirigirme a su pueblo Le pido Señor Que pueda seguir bendiciendo A cada uno Que estamos en este lugar Aquellos Señor Hombres y mujeres Que te esfuerzan Señor Por estar en este culto Es cierto que el enemigo Muchas veces pone sueño Pone otras trabas Padre amado Para alejarnos de su camino Pero yo le doy gracias Señor por este pueblo Que está acá Quizá con problemas Quizá con enfermedades Padre bendito Pero están en su casa Padre Ellos han hecho Señor Esa prioridad Dice que busquemos Primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todos esos anhelos Usted los va a conceder En un día Señor Si están de acuerdo A su voluntad Gracias amado Dios Por este día domingo Por este último domingo Del año 2020 Señor Le doy gracias Porque hasta aquí Usted ha sido fiel Para con nosotros Le pido que nos proteja Señor En esta semana Que estamos iniciando En los últimos días De este año 2020 Señor Que podamos comenzar El año nuevo Señor En sus caminos Tomados de su mano Señor Dándole gracias Padre bendito Por lo que ha hecho En nuestra vida Le pido por los hijos Señor Por esos padres Por esos matrimonios Padre bendito Por esos problemas Señor Que pasan en el mundo Padre celestial Le pido de una manera especial También Señor Por esas personas Por esos candidatos Señor A diputados y diputadas De la asamblea legislativa Padre bendito Que no se aprovechen De su puesto Padre celestial Y que puedan hacer promesas Que puedan cumplir Le pido Padre celestial Que pueda quitar Ese corazón de piedra Señor Que vienen Y que pongan Un corazón sensible Un corazón de carne Padre celestial Para que puedan luchar Y que puedan trabajar Para el pueblo Que los elige Señor Le pido también Por nuestro presidente Por las autoridades Señor Y por el mundo entero Señor Por Israel Padre celestial Por su pueblo amado Le pido por la familia De esta iglesia Padre celestial Por este lugar Señor Que nunca falte palabra Señor De cada En este lugar Y en todos los lugares En los lugares En los lugares Bendiga verdaderamente Su palabra Señor Bendiga esta colonia Señor Bendiga este país Llamado el Salvador Señor Y bendiga a cada familia Quédese con nosotros Padre celestial Y si en esta actitud De oración Hay alguna persona Que todavía no ha tenido Ese encuentro personal Hoy lo puede hacer Hoy es un día aceptable Hoy es el día de salvación Dice su palabra Entréguele su vida Entréguele su corazón A Cristo Haga de Cristo El número uno Si no lo hay Terminamos diciendo Padre gracias por su amor Gracias amado Dios Porque hemos visto su gloria Hemos sentido Señor Su presencia en nuestra vida Su Espíritu Santo Ha estado siempre con nosotros Señor Gracias por esos ángeles Señor Que ha mandado a nuestro alrededor De nuestros hijos De nuestra familia Señor A protegerlos y ayudándonos Bendito sea Padre amado Glorifíquese Vivirnos con bien Hasta nuestros hogares Protejanos Cubrenos Señor En el hueco de su mano Que el día miércoles Padre bendito Podamos estar en su casa Para terminar Señor Un año en su presencia El día jueves Igual Para terminar Señor Para terminar Señor